La Gobernación de Nariño a través de la Dirección Administrativa de Cultura y la Universidad Mariana de Pasto realizarán del 8 al 10 de abril del 2015 el primer Festival Seminario Internacional de Guitarristas, Compositores Clásicos Latinoamericanos. El primer Festival Seminario Internacional de Guitarristas y Compositores es una respuesta a esa necesidad de formación que tiene como objetivo fortalecer, proyectar y capacitar a los diferentes intérpretes de la guitarra en la región. El evento comprende seminarios de capacitación y conciertos respectivos por los maestros invitados. Esto empieza con el seminario a cargo del maestro argentino Manuel Álvarez. Él vive muchos años en España, entonces también tiene esa cosa que se entrelaza de la parte latinoamericana y la parte europea. Y va a tratar de sintetizar eso en el seminario que dura dos días, del 8 al 9, dando distintas temáticas y técnicas de la guitarra. Viene Diego Andara de Ecuador, que es un gran profesor, también es uno de los guitarristas más destacados. Mario Arevalo, que también acá es colombiano, un gran intérprete joven, de la generación más joven de los guitarristas. Y yo que vengo de Chile. Este evento se llevará a cabo en la Universidad Mariana de Pasto. La entrada es gratuita para todos los conciertos. La entrada es gratuita para todos los conciertos.